Bienvenidos todos a este primer capítulo de la segunda temporada de Ágora. Ágora nace bajo la intención de venir a unir la filosofía antigua y la manera como se desarrollaba el pensamiento en Occidente desde la Antigua Grecia, siendo el Ágora el centro de la ciudad, donde se reunían los grandes sabios con personas adultas, con los jóvenes, para desarrollar conocimiento y para discutir las cosas que ocurrían en esa metrópoli de esa época. Y hoy estamos inaugurando esta segunda temporada con un tema fascinante, que es el Mindset Digital, algo que nos ayuda a entender un poco que es esa manera de pensar y manera de actuar, que es la que hoy en día gestionan las empresas y que están buscando desarrollar tanto en sus modelos de negocio como en las competencias de las personas que trabajan con ellos. Estará hoy ayudando en la comoderación Ricardo Pineda, fundador y director general de BANSA, una empresa dedicada y obsesionada por la educación y por el desarrollo del talento humano. También estará con nosotros Gonzalo Vergara. Gonzalo es experto desde hace más de una década en desarrollo de páginas web, de canales digitales y de interfaces digitales para muchísimos clientes. También nos acompañará María Eugenia Pistakia. María Eugenia es directora de BDH, Bonderheiden Talent, una empresa que opera en América Latina en la búsqueda y desarrollo de talento que interactúa con muchísimas empresas para determinar cuál es el tipo de talento que necesitan y que están buscando. Estará también Andrés Oliveros. Andrés Oliveros es un experto en comportamiento organizacional y comportamiento humano, socio de Astrolab y estará también con nosotros ustedes, que son parte de esta conversación y que siempre agradecemos que se unan a ellos. Mindset Digital, tema del día de hoy. Bienvenidos a Aguera. Una pregunta para Gonzalo. Los clientes, porque el desarrollo de páginas, tú llevas 15 años haciendo eso, el desarrollo de páginas web lleva muchísimo tiempo trabajando y operando. ¿Cómo el cliente hoy pide algo diferente? ¿Cómo se ve la experiencia de la página web? La gente hablaba de quiero estar en el internet y quiero... ¿Cómo se ve esa petición del cliente hace 5 o 10 años? Y hoy, ¿cómo los clientes quieren tener ese lugar digital que no es un lugar físico? Y si hay diferencias entre empresas que simplemente quieran mostrar sus productos y empresas que quieran tener una interfase humana. Claro. Pues sí es algo que ha cambiado desde que inició. Yo creo que una de las principales cosas que se ha ido transformando es la forma. Hace muchos años una página web estaba muy limitada a texto, tipografía y cosas muy básicas. Hoy en día las interacciones e incluso se habla de un diseño reactivo de las páginas web. Eso ha cambiado totalmente. Algo que curiosamente en los últimos años me he dado cuenta es que lo que no ha cambiado y lo que no debería cambiar de la perspectiva de los clientes es a dónde quieren llegar. ¿Qué es esencialmente al humano? Yo lo que he visto es que hay muchos que piden, digamos, por la tendencia, de, oye, necesito estar en internet, oye, necesito estar en redes sociales, necesito esto. Sin embargo, hay una validación previa que yo considero incluso más importante, que es la validación misma del producto o el servicio, el cual, pues, va a un humano, ¿no? ¿Esto por qué? Porque me ha pasado que hay clientes que tienen su producto o servicio y solo quieren, pues, llegar a la mayor cantidad de gente pensando o con la hipótesis de que al llegar a mucho más gente a través del internet, que permite llegar a mucho más gente más rápido que antes, eso automáticamente se va a transformar, pues, en ventas, ¿no? Sin embargo, pues, me ha tocado de dos, ¿no? Productos que no necesariamente están muy pensados y diseñados, que accidentalmente funcionen y se vuelven virales, llamémoslo en términos digitales, y otros que muy trabajados y muy legacy y demás, por más que se expongan los usuarios, no son del todo exitosos, ¿no? En la medida económica de la venta, ¿no? Entonces, ha habido mucho de transformación en forma, pero a mí sí, y cada vez me doy más cuenta, pues, que sí tenemos que regresar al centro del humano, ¿no? Del solucionar algo que se necesita realmente, algo que, digo, puede provocar un sentimiento en la gente y algo que realmente cumpla resolver el problema de los usuarios finales. Ahorita vamos a entrar al tema del producto digital, pero es el producto físico, pero antes le quiero preguntar a Ricardo. Ricardo se dedica a formar líderes de recursos humanos. En esa formación, Ricardo, ¿qué tanto todo es nuevo o qué tanto enseñas los básicos que llevan años desarrollándose? ¿Sabes? ¿Sabes? Aquí hay una cosa... Ricardo, Ricardo. ¿Fineda o Gañardo? Porque tienes dos, Ricardo. Perdón. No, Fineda. Bien. Pues, mira, yo creo que la educación, a pesar de que se ha transformado con estas nuevas tecnologías, hay unos elementos básicos que siempre están. Y pensando en el nombre de este espacio que es Ágora, esa educación donde se enseña a aprender, se enseña a pensar, se enseña a discutir, se enseña a tener un propósito, sigue muy vigente. Por el otro lado, pues, las nuevas tecnologías hacen que también se comiencen a involucrar nuevos contenidos o nuevas competencias a eso. Y uno es todo el tema de pensamiento digital, que probablemente lo vamos a hablar a lo largo de esta grabación. Y es cómo comienzo a tomar decisiones utilizando los datos, cómo comienzo a ver que el alcance de mis productos, de mis servicios es global, y cómo comienzo a entender cómo todas esas redes. Entonces, se comienza a combinar un poco lo antiguo con estos temas nuevos de tecnología. Hay una, y ahora sí, Ricardo Gallardo, hay un, y después te voy a preguntar, doy la vuelta completa con la misma pregunta. ¿Hay un desdén o hay un castigo o una etiqueta a lo viejo como negativo en general? O sea, ¿no estamos construyendo sobre los cimientos que hay y estamos queriendo empezar de nuevo? Yo creo que, fíjate, lo que le sucede a la gente o lo que nos está sucediendo ahora es que sí hay una especie de desdén porque el modelo de trabajo, el modelo organizacional que se ha venido desarrollando antes de que empezara todo este movimiento es un modelo donde la persona, es un modelo muy deshumanizado porque la persona es la herramienta. La persona es el medio de comunicación, la persona es la que tiene que hacer las tareas repetitivas, la persona es la que tiene que hacer tareas no-brainer. Y despreciar eso y poner al centro en las nuevas organizaciones digitales, automatización, todo lo que empieza a convertir la tecnología en herramienta, pone a la persona al centro. La persona deja de ser la herramienta. Y por eso ahora tenemos una gran oportunidad de humanizar a las organizaciones porque ahora la persona tiene la oportunidad de enriquecer su trabajo a través de las herramientas digitales. Estoy de acuerdo contigo. Siempre he creído que, por ejemplo, las empresas de tecnología son personas sirviendo a personas a través de la tecnología. Y viene a un punto de algo que nos decía Gonzalo para seguir con este mismo pensamiento de si ya lo viejo no sirve. Si miramos, las empresas estaban obsesionadas con el producto. Y hay casos bien claros, se van a poner los dos casos de, digamos, los evidentes, Kodak y Xerox, obsesionadas con un producto, la propia Ford, obsesionada con un producto. Hoy en día, tú ves que los clientes adaptan el producto al empleado en el mundo digital, ¿se preocupan por adaptarlo al cliente? ¿Se preocupan por esa interfase, Gonzalo, más allá de lo que el producto es? ¿O seguimos con un enfoque al producto? Gonzalo. Sí, yo creo que es, bueno, lo mencionaba, ¿no? Es muy importante no perder el centro de que detrás del producto está una persona, como mencionaba Ricardo, ¿no? Creo que este tema digital realmente es un catalizador, ¿no? Es un ecosistema acelerador de muchas cosas, ¿no? De transmisión de información. Y creo que es muy relevante el tener presente que detrás del producto está el humano. Entonces, creo que muchas, o en mi caso, en mi experiencia, justamente muchos clientes se, y es curioso, ¿no? O incluso por temor a quedarse fuera o por temor a no estar en la ola, ¿no? Dicen, tengo que estar ahí, ¿no? Entonces, sí hay un cierto, no diría desenfoque total, pero sí hay una priorización en la que últimamente ha importado más estar ahí como sea a realmente concentrarse en el producto, ¿no? Creo que sí hay empresas que trabajan muy bien sus productos. También lo que he observado mucho, ¿no? Es, hay muchos que se obsesionan por el producto y entonces el humano también deja de ser, o es como un, algo satelital, ¿no? Es algo alrededor del producto del humano, en lugar de ser realmente la necesidad del humano o lo que se pretende resolver, el centro, ¿no? Entonces, justo en el análisis de datos, pues, bueno, en las páginas web se puede saber cuántas personas visitan el sitio, dónde le picaron. Digo, eso es grandísimo en Facebook y en aplicaciones móviles, analizar el comportamiento de cómo se usa su herramienta, ¿no? Entonces, hay humanos de los dos lados, ¿no? Unos intentando interpretar qué es lo que está queriendo picar el usuario y otros, bueno, una parte es el usuario final y otra parte es el que analiza, ¿no? Entonces, como que hay muchas, yo también diría en este catalizador, llega a haber muchas balas perdidas también, ¿no? Entonces, bueno, creo que hasta aquí voy a permitir un poquito más de comentario, pero bueno, un poco por ahí va. Gracias, Andrés y luego Maru. Andrés, me gustaría que, aparte de la respuesta, nos dieras un sesgo como de conducta, digamos, qué está pasando con la conducta y la conducta directiva. Y Maru, igual, la misma pregunta, pero alrededor de si ya los ejecutivos tienen que tener ese mindset o si admiten, o sea, si es desarrollable y las empresas admiten que no lo tengan, pero que lo puedan desarrollar. Adelante, Andrés. Yo creo que de los descubrimientos más importantes en la historia de los últimos 50, 60 años de la humanidad es el concepto de la aversión a la pérdida, que primero señaló Daniel Kahneman. Y básicamente lo que dice es, el ser humano le duele mucho más perder algo de lo que ya tiene que lo que le podría dar el gusto de ganar algo nuevo. Entonces, yo pienso en los boardrooms de los directivos, dicen otra vez, ¿cómo me evalúan a mí? Pues por lo que seguimos haciendo. Y el otro sesgo que también está muy presente es el no nos gusta la incertidumbre, el cerebro no le gusta la incertidumbre y entonces hace lo posible por no estar incertidumbre. Entonces, cuando piensas el mundo digital, pues en papel se escucha bonito digitalización, pero cuando piensas de verdad en lo que las transiciones que tienes que hacer en temas de talento, modelo de negocio, análisis de datos, atención al consumidor, etcétera, son muchísimos cambios. Y otra vez, un boardroom dice, ¿por dónde empiezo? Si otra vez, si cada año me van a evaluar a mí por los resultados de este año, pues ¿por qué no me quedo mejor con lo que ya tengo probado? Entonces, yo creo que esos dos sesgos juegan muy en contra de estar, de tener un mindset digital. Maru, ¿qué tan viable es el personal? Y esto es un tema generacional, ¿no? ¿Qué tan viable es la generación X? Ya no estamos hablando ni siquiera de los baby boomers. ¿Qué tan viable es la generación X en este nuevo mundo? Yo creo que hay algo que va más allá, inclusive, de la generación. Y en línea un poco con lo que traía Andrés. No para todo el mundo es tan fácil esta transformación. Y la digitalización, no todo el mundo la abraza de la misma manera. Implica un cambio de hábitos, implica un stretching importante, en muchos casos mucho temor, digamos, a quedar fuera. Y un temor real, porque hay muchos puestos que, o parte de puestos, tareas, actividades que se van a automatizar, entra la inteligencia artificial y concretamente se van a perder puestos de trabajo. Creo que parte de la responsabilidad de los líderes de las organizaciones hoy es trabajar en cómo transformás, por un lado, digamos, esa concepción, esa visión muy humana, por cierto, de aversión a la incertidumbre, como dice Andrés. De temor a lo desconocido. Cómo lo transformás en una oportunidad de crecer, de aprender, de estar vigente. Lo que traía Ricardo, digamos, la humanización de las compañías, tiene que, en principio, empatizar con esa emoción que las personas estamos sintiendo, en general. Y va más allá de lo generacional. Y luego de la empatía está el proveer de herramientas, ¿no? El verdaderamente traer los canales para que la gente haga el reskilling. Sí, yo creo que, por cierto, en el próximo capítulo estaremos hablando de la nueva emocionalidad, que es algo de lo que tú hablas. Y algo importante que, y antes de darle la palabra ya a Ricardo para que nos modere la segunda parte, es la, mientras que en el modelo tradicional había una obsesión por la formación, la capacitación, en la creación de skills y competencias, hoy se presume que la gente se vuelve un autoaprendedor o que las tiene. Pero no hay una preocupación por el desarrollo de esas competencias, mientras que antes sí había esa preocupación grande. Dejo a Ricardo y me gustaría plantar la primera pregunta para que la sigas. Es que, digo, a todas estas, estamos hablando de mindset digital y no tenemos claro ni siquiera eso que, cómo se come y en qué consiste. Entonces, adelante Ricardo y te dejo con la moderación. Gracias, gracias por la moderación y pasarme ya la pregunta lista para seguir moderando. Yo creo que uno de los temas claves a veces es entender muy bien qué significan las cosas. Porque a veces usamos las palabras, las repetimos, leemos, salen en todos los diarios, en las noticias, en lo que leemos, y como que lo damos por dado. Entonces, sí, sí me encantaría arrancar por ir definiendo términos. ¿Qué es mindset digital? ¿Qué es automatización? ¿Qué es digitalización? ¿Qué es virtualización? Entonces, si quieren, vamos eligiendo estas cuatro palabras y yo se las voy dando a cada uno. Arranquemos por Andrés, que es mindset digital. Seguimos con Gonzalo, que es digitalización. Ricardo, el tocayo, que es virtualización. Y Maru, cerramos con automatización. ¿Les parece? Así que, adelante. Siento que voy a pisar al siguiente término, pero yo cuando pienso en digitalización, ahorita llegamos a mindset digital, yo como lo pienso es pensar en el proceso total de entrega, de generación y entrega de valor de un negocio. Y es, la digitalización es cómo puedes ir incluyendo herramientas que mejoren cada una de esas partes, en todo el proceso de creación de valor. Y el mindset digital de un líder es tener esa predisposición a decir, cuando me enfrento a un problema, cuando quiero tener más customer insights, cuando quiero dar un mejor servicio al cliente, cuando quiero tener una mejor comunicación con mis colaboradores, ¿qué herramientas digitales me pueden filtrar ese trabajo? ¿Me pueden amplificar la racionalidad limitada que tiene el ser humano? Para mí, el mindset digital es esa como que dentro de tu sistema uno, leímos a Kahneman, siempre estás pensando en qué herramienta digital me puede hacer este trabajo más fácil. Yo creo que es una especie de creencia más, no sé si es una habilidad, pero es un convencimiento de que hay tantas herramientas, muchas de ellas demasiado comoditizadas, gracias a la famosa ley de Moore. ¿Qué herramientas puedo utilizar? Y entonces, pues mejor busco una herramienta digital, quizá me pueda facilitar mejor mi trabajo. Eso lo diría como mindset digital. Perfecto. Gonzalo, ¿qué es para ti entonces digitalización? ¿Hay algo que complementes con lo que dice Andrés? Por supuesto. Digo, tomando la estafeta de Andrés en la parte del mindset digital, ciertamente es un tema de qué herramientas voy a usar. Yo también lo veo un poco como una extensión de la capacidad. Es decir, cuando tienes un mindset digital, las acciones que vas a tomar, o sea, sea para tomar notas, para agendar una reunión, el mindset digital te permite conectar directamente, de decir, voy a agendar una reunión, lo pongo en mi calendario digital. Entonces, en ese sentido creo que es esta configuración de tu mentalidad hacia las herramientas digitales. Y entonces, pasando a la digitalización, digo, realmente digital es una parte en realidad como del dedo, del digital de picarle. Y hay otra parte que es simplemente la transición de lo análogo a lo digital. Y esto pues es, digamos, pasar de funciones no discretas, que son continuas en sus valores, a algo digital que son unos y ceros. Es como una matemática más discreta. Entonces, esa digitalización realmente es un poco cómo se procesa la información. Y creo que de ahí viene entonces todo el tema de posibilitar comunicación y la virtualización de muchas áreas de trabajo, de la vida, etcétera. Entonces, eso diría. Se pasaron perfecto, Ricardo. Totalmente. La virtualización de la comunicación y creo que lo hubiéramos ensayado durante horas. ¿Cómo es entonces la virtualización? ¿Cómo entra ahí? La virtualización yo la concibo como el transportar espacios, presencias y funciones a el mundo digital. Cuando estamos hablando de virtualización, estamos hablando de que puedes generar algo que el ser humano ha soñado contener, e incluso en las historietas lo vemos con muchos superhéroes, que es el don de poder estar en otro lugar, el don de la ubicuidad. La virtualización desde el punto de vista de presencias, pues lo vemos incluso en este preciso instante donde yo puedo estar con ustedes reunido, teniendo una conversación muy interesante y enriquecedora, que no sería posible porque estamos en distintas ubicaciones. Eso es la virtualización de presencias. Desde el punto de vista de virtualización de espacios, pues lo estamos viendo ahora en el metaverso. Estamos virtualizando espacios colaborativos, espacios de entretenimiento y espacios de colaboración muy interesante, donde podemos crear interacciones que en otro momento no serían posibles. Y lo más interesante de este momento de la virtualización, hablando de metaverso, es que emocionalmente te puedes transportar ahí. Puedes prácticamente tocar, puedes ver, puedes sentir el espacio. Y finalmente, la virtualización de funciones. Esto no puedo evitar pensar en servidores virtuales, no puedo dejar de pensar en todas las posibilidades de tener objetos físicos en distintos lugares y que puedan ejercer las funciones. Y aquí conecta mucho con la digitalización, el poder hacer el delivery de un servicio, el poder hacer el delivery de una conversación, el poder hacer el delivery incluso de información de manera no presencial. Ese también da un tema para el agora, todo lo que es metaverso y cómo van a cambiar todos los comportamientos. Maru, ¿y automatización? Para mí la automatización es el uso de tecnología para administrar o gestionar procesos que son repetitivos, sistemáticos, ¿no? Ahí es donde entra por ahí la inteligencia artificial, que va a tomar esas labores en línea con lo que decía antes, ¿no? Que por ahí hacíamos los humanos y que por ahí no tienen mucha condición de humana porque son tareas, de nuevo, repetitivas, donde poco de lo humano se pone en juego. Entonces, ahí entra la tecnología, la inteligencia artificial, para tomar estos procesos, simplificarlos, automatizarlos, ¿no? Y, bueno, quedan, digamos, totalmente del lado del uso de la tecnología. Excelente. Entonces, ya digamos que logramos entender como la esencia de cada una de estas palabras de mindset digital, la automatización, digitalización, virtualización. ¿Cuáles son como ya lo que compone ese mindset digital, los valores y los principios que tiene uno que tener para que después nos vayamos viendo a qué deben hacer las empresas para instaurar esas capacidades en sus diferentes talentos a lo largo de la organización? Andrés. Gracias, Ricardo. Para mí, el principal sería pasar de la certeza a la curiosidad. Menos certezas, más curiosidad. De nuevo, el cerebro le encanta estar seguro de todo. Todos tenemos opiniones de todos. Y les pregunto a cada uno de ustedes sobre algún político, alguna empresa, algún servicio, probablemente hasta algún futbolista, me van a poder decir una opinión. Porque nos gusta. Nos gusta decir que estoy en control de nuestro mundo. Pero la verdad es que es una especie de ilusión. Y cada vez va a ser más una especie de ilusión y una falacia. Entonces, menos certezas, que creo que va en contra de mucho de lo que nos han enseñado, de estar seguro, de confiar en todo lo que ves. Y más curiosidad. Decir, oye, ¿y si podría estar equivocado? ¿Y si no estoy siendo empático? ¿Y si? Imagínense, dos semanas antes de irnos todos a casa a trabajar, estos líderes que decían, es que el home office no va a funcionar. Yo lo sé, tengo 20 años haciendo esto, no va a funcionar. Y dos semanas después, en sus caras, les comprobaron sus colaboradores que sí funcionaban. Para mí ese mindset está demasiado presente y no es fácil de adquirir. Pero yo así le resumiría, menos certeza, más curiosidad. Buenísimo. Juan. Mira, yo creo que hay un elemento que hemos tocado tangencialmente. El mundo digital empieza a traer el concepto de MVP, Producto Mínimo Viable. Antes solo salíamos al mercado con un producto, un servicio, una página web, una experiencia digital o virtual, cuando estuviera finalizada. Cuando fuera el coche perfecto. El industria automotriz quizás es el mejor ejemplo de ellos. Solo salía el coche cuando estaba completamente bien. Y ocurría también que muchas empresas cuando encontraban errores tenían que recoger todos los coches para hacerlo. Hoy en día el producto es iterante. El producto, sales con la versión 1.0, sales con la 1.1 y no te la acabas nunca. Y el producto puede terminar siendo algo completamente diferente. De algo tan sencillo, de hace pocos días, cómo se veía una pantalla de Facebook hace 10 años y cómo se ve hoy. Es increíble los cambios que ha tenido y que no nos hemos dado cuenta. Yo creo que hay un cambio muy importante. Y es el cambio de mentalidad de producto final a la mentalidad de que nunca el producto es final. Es una mentalidad infinita, por citar por ahí a un autor. Una mentalidad que nunca se acaba y que en consecuencia nadie puede decir cumplí el ciclo porque los ciclos se vuelven sucesivos. Un poco de las iteraciones de Ajay, pero sí con la posibilidad de salir al mercado con cosas imperfectas que antes era inadmisible. Excelente. Maru sigue Gonzalo y después cierra Ricardo. Mira, yo traería dos elementos que me parecen esenciales y de alguna manera los fuimos abordando. Uno que tiene que ver con la declaración franca y genuina de ser aprendices continuos. Creo que hoy el desarrollo y los modelos tradicionales de capacitación que entrenábamos sobre competencias y demás. Las competencias evolucionan tan rápido y quedan caducas tan rápidamente tanto como evoluciona la tecnología. Por lo cual hay que trabajar mucho sobre el desarrollo de la curiosidad. Y de Andrés y de esta actitud de ser un aprendiz continuo. Y relacionado con eso, para mí, que las personas podamos decir no sé en el contexto organizacional, no importa el rol que tengamos. Que podamos verdaderamente mostrarnos desde este lugar donde frente a la incertidumbre no hay una respuesta clara. Frente a la incertidumbre hay un espacio de pensar juntos para ver cómo lo resolvemos. Y poder declarar que no lo sé y que necesito de los otros me parece que es algo fundamental en el contexto de hoy. Fundamental, sí. Y incluso hay muchas empresas que a veces no creen en enseñar a la gente a aprender, a tener esa mentalidad de aprendiz, sino que ya de entrada le dan los contenidos porque asumen que la gente sabe aprender de manera rápida o desaprender. Gonzalo. Sí, yo concuerdo con el tema de la metodología Agile en que es un cambio de mentalidad de hoy en día podemos iterar, como mencionaba Juan, en estas versiones. Eso creo que sí da o es resultado en parte de la digitalización o virtualización en la medida en que el producto puede tener muchas versiones pero está en el mismo espacio virtual. Una página web, por ejemplo, está en el mismo dominio, está incluso físicamente en el mismo servidor, pero la información se va sustituyendo. Pensar eso, por ejemplo, en un coche que ya entregaste, pues, digo, le puedes cambiar algunas partes, pero el coche ya salió del mercado, ya se fabricó. Aquí algo que nos permite el tema digital es ese producto virtual se puede ir cambiando sin necesidad de que el cliente lo vuelva a obtener, o, digo, físicamente si hay un volver a obtener al transmitir la información, pero el espacio se mantiene. Entonces, ese tema de desarrollar e iterar se me hace bastante interesante y también responde a las necesidades actuales de los clientes. Muchos procesos de desarrollo actualmente definitivamente no se pueden hacer de una sola tirada. Hay cambios de opinión a la mitad, hay cambios de requerimiento a la mitad, actualización de dependencias a la mitad. Entonces, tienes que, digamos, no hay manera de no adaptar esta actitud de cambio. Y yo sumaría un par de valores que son la eficiencia y la inmediatez. La eficiencia que va relacionado mucho también al tema de la inteligencia artificial y la automatización de procesos. Y la inmediatez, que la inmediatez lo veo como un arma de doble filo, en que tienes hoy en día un Netflix que te da las películas al instante, pero del lado humano y del lado mental, eso está siendo una transformación bastante interesante de que la gente ya no está, siempre ha sido, pero hoy en día está muy insatisfecha muy rápido. Y de pronto voy a profundizar ahí sobre eso que hablas de la inmediatez. ¿Es algo bueno o es algo malo o depende? Sí, complemento rapidísimo, pero justo se me hacía de doble filo, ¿no? Por un lado, puedes tener una hipercomunicación con alguien al otro lado del mundo y puedes acelerar un proceso de desarrollo de un proyecto, pero por otro justo lo que menciono, en este se vuelve un tema de mentalidad, no sé si clasificarlo como nocivo, pero digamos genera una insatisfacción o incluso una ansiedad, ¿no? Que ya hay muchos estudios de la ansiedad que es el Infinite Scroll, por ejemplo, ¿no? En la noche ya necesitas, ¿no? Necesitas el, es que voy a nada más consultar un poquito y nunca paras, ¿no? Total, sí. ¿Ricardo? Gente, que escuchando a todos me conecto con algo muy importante que es entregar a las personas o recordar a las personas que ya tenemos la herramienta clave que es la colaboración, el estar organizados, la organización. No se trata de instalar herramientas nuevas, se trata de aprovechar las herramientas que ya tenemos como sociedad para poder eliminar esa ansiedad, hacernos cargo de esa ansiedad. Esto que estamos teniendo ahora para quien a lo mejor no es tan afín a la tecnología, a lo digital, elimina el espacio de ansiedad porque escuchas a los demás aportando puntos, aportando emociones, aportando su entusiasmo acerca de un tema. Y eso contagia. Y el utilizar esta herramienta en las organizaciones es, creo yo, uno de los fundamentos de poder eliminar esa ansiedad, eliminar esos miedos. Y esto es algo que hemos venido haciendo los seres humanos toda la vida, sentarnos alrededor de una fogata a compartir ideas, a compartir temas que nos preocupan y que nos ocupan al otro día. Entonces, es muy curioso, pero estamos hablando de la tecnología más avanzada, pero lo resolvemos con el sistema que tenemos desde que somos seres humanos, que es nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros tres cerebros, y que definitivamente creo que son las herramientas que debemos utilizar para poder sacar a nuestra gente de esos miedos. Personalmente, lo he vivido, lo he puesto en práctica y funciona increíblemente. Buenísimo. Nos quedan unos pocos minutos, entonces voy a ir haciendo preguntas concretas a cada uno y también pues espero respuestas cortas. ¿Cómo llevar esto a cabo? Juan, ¿cómo poner en marcha el mindset digital en empresas que no lo son? Y si quieres, se va preparando Andrés que es experto en temas de comportamiento organizacional, ¿cómo generar esos cambios de comportamiento para que después Maru nos cuente qué empresas lo están haciendo bien, Ricardo nos cuente cómo una empresa tradicional lo puede hacer y cerramos con Gonzalo en el tema de empleo y digitalización? Mira, yo creo que hay dos cosas principales. Número uno, entender que el aprendizaje ahora se vuelve kinético. Es decir, la gente no se lee manuales, la gente no va a leer su manual de cómo operar algo, entonces la interfase humana es fundamental porque la gente aprende tocando, oliendo, escuchando. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es el gran problema de las plataformas digitales, sobre todo las grandes, es que se tienen que volver el único canal porque si yo no tengo adopción digital y digo no me importa el sistema, me voy a llamar a fulano o a fulana para que me arreglen el problema, pierdes la adopción digital. Entonces, necesitas que sea el único canal viable para poder obtener determinado beneficio, para poder determinar un producto. Entonces, hoy en día sabe uno que tal cosa solo lo consigue a través de un canal digital o de un proceso digital. En resumen, interfase humana y dos, necesariedad, que no lo quiero decir como obligatoriedad, sino que sea necesario para poder lograrlo. Buenísimo. Andrés. Hace un par de semanas escuché un podcast hablar acá, Sunstein, que es coautor de Richard Thaler, los autores de Notch, y de un modelo muy sencillito, dice, para acelerar el cambio de comportamientos, él utiliza el acrónimo FIST. Hacerlo fun, divertido, hacerlo easy, fácil, hacerlo atractivo, hacerlo social, que puedan ver los demás, que los demás ya lo están haciendo, entonces, que te dé ese famoso FOMO. y timing, es decir, que haya recordatorios que de alguna forma te faciliten hacer ese cambio de comportamiento. Entonces, de nuevo, FIST, fun, easy, attractive, social, y con un buen timing. Esa sería como la respuesta súper one-on-one. A ver, Mantemaru, ustedes que conocen tantas empresas en América Latina, ¿quién lo está haciendo bien? Ya, la verdad es que no, no, digamos, no podría traer el nombre de una compañía. Lo que sí puedo aportar es que para que la transformación digital suceda, sobre todo para compañías que vienen de modelos más tradicionales, tienen que hacer un abordaje que tiene que ver con la transformación de la cultura y el liderazgo. Y, en esencia, aquellos que están trabajando la transformación digital con un abordaje diseñado de cómo ir cambiando el mindset de sus ejecutivos, de cómo ir trayendo las nuevas herramientas y acompañando a la gente en esa transformación, con mucho de lo que hablamos acá, de escucha, de empatía, de acompañamiento, y de norte, porque claramente es fundamental marcar el norte de la compañía en términos de transformación, son los que lo están haciendo mejor. Con todas las idas y vueltas, ¿no?, que esto supone. En la industria financiera, bueno, hay ciertos líderes, digamos que, de la industria tradicional que todos ya conocemos, bueno, cada industria tiene por ahí algún referente más importante, pero en general, lo que atraviesa al negocio, más allá del ámbito en el que se especialice, es esto, diseñar la transformación no solo desde la inversión en tecnología, sino desde la inversión en personas y la dimensión de la gente en la transformación. Excelente. Y seguimos, Ricardo y Gonzalo. Mira, yo creo que está todo alrededor del espacio de mostrarle a las personas que están al centro de esto, de humanizar a las organizaciones y recordarles que esto son herramientas, son herramientas que si aprenden a utilizar, van a enriquecer su trabajo y el espacio de colaboración. Sí, yo coincido con Ricardo, digo, hablando un poco del tema del empleo y lo digital, justamente es, como bien dice Ricardo, una herramienta ultrapoderosa, ultrarápida y ultracatalizadora, ¿no? Yo creo que hay como cualquier revolución, ¿no? Revolución industrial hace mucho tiempo, pues tiene sus cambios y tiene su inestabilidad quizá al principio, pero sí, sabiéndole usar y no olvidando que el humano está al centro, ciertamente, pues se puede llevar muy lejos, ¿no? Super. Una de las preguntas que aquí veíamos era, ¿qué tanto es esto un tema estratégico, crítico, que se va a necesitar a lo largo de los años o va a ser algo de una moda que se necesitó en los últimos cinco o siete años? ¿Qué tanto lo están viendo y qué tan, qué tanto creen? Pues esto ya es para que se pongan la esfera y hagan de futurologos, pero, ¿hacia dónde, hacia dónde creen que va a transformarse como las, las tendencias y hay, si hay como una nueva ola o algo en lo cual nos vamos a montar y que nos deje como ideas para un siguiente capítulo de Ágora? Adelante, Juan. Mira, lo ha planteado Ricardo, la tendencia y el regreso a la humanización va a ser fundamental, a diferencia de la revolución industrial, estos temas digitales no son sustitutivos del ser humano, que es un, que es un, miedo que la gente tiene, el miedo ante la máquina y la persona, este no es, no es sustitutivo, es complementario y creo, sí creo que vamos a llegar a un modelo donde esto esté muy de moda y se aplique, pero creo que falta ya la interfase humana física, es decir, hoy en día lo digital es ajeno al humano, o sea, nosotros estamos separados por un espacio, por un teclado, por una pantalla y vienen cosas que producen un poco de miedo también y es la integración de la máquina al cuerpo, como mecanismo de, de, de integración absoluta, hoy en día hay algo de eso, tenemos aquí audífonos para, para poder resaltar la capacidad de escucha, hay lentes que permiten ver realidad aumentada, entonces la incorporación de esto al ser humano para crear super personas, da un poco de miedo, pero, pero creo que eso es lo que sigue, básicamente regresar al humano, pero complementar los dos. Perfecto. ¿Alguien opina lo contrario? ¿Creen que esa humanización sí se va a dar o que nos vamos a volver todos en un metaverso? Yo coincido plenamente, creo que al extremo de la digitalización le corresponde el extremo de la humanización y que la complementariedad, la sinergia es, quizás es una visión muy optimista que tengo, pero creo que es lo que se viene, esa complementariedad, esa sinergia, esa potencia, digamos, y todo depende de cómo uno lo quiera abordar, ¿no? Recién decía Juan, por ahí es un poco scary, ¿no? Lo que viene, pero bueno, si lo miramos desde la mirada del temor, ¿no? De lo que se ve en agua, bueno, seguramente vamos a tener una actitud, un comportamiento correspondiente con eso. Si lo miramos desde la posibilidad, desde la evolución, desde la transformación, bueno, vamos a tener un comportamiento distinto. Todo depende de cómo lo estemos viendo, ¿no? Yo creo que lo que se viene más bien está. Mucho de lo que nombró Juan ya está. Lo que ha cambiado la manera en que trabajamos, por ahí lo naturalizamos, pero hace dos años no estábamos haciendo esto acá. Estábamos en un foro, en una universidad, no sé dónde, y ya lo naturalizamos, ¿no? También la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse, ¿no? A lo bueno y a lo malo, a todo. Pero el mundo ya está transformado, absolutamente transformado. Y respecto por ahí a otros tipos de transformaciones o evoluciones que la humanidad siguió, creo que para mí personalmente lo distintivo de esto tiene que ver con lo disruptivo y el timing, la velocidad de la transformación. Entonces, yo te diría que en esencia, yo no sé si estamos haciendo futurología o meramente conexión con el presente. Ok. Ricardo, ¿tú quieres decir algo y creo que después seguí Andrés? Sí, solo es que Maru dice cosas que me conectan mucho y me quedé pensando en que tenemos, esto nos transformó, por ejemplo, la pandemia que nos transformó nos lleva a entender cómo los seres humanos obedecemos claramente y tenemos un apego brutal a lo indispensable, a lo que identificamos como indispensable y necesario para sobrevivir y eso nos va a transformar. Entonces, esto puede ser una moda en la medida que no haya algo que estimule convertirlo en indispensable. La pandemia convirtió en indispensable las reuniones digitales y ahora vivimos ahí y nos adaptamos. Esa es la primera cosa y lo segundo, el temor que nos puede generar, pues veamos también a los jóvenes, 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 a mis hijos de 7 años, a los niños de 14, 15 y hasta la gente de 20 y tantos y ellos viven perfectamente en un mundo digital y están hiperconectados, aman, buscan, se conectan, intentan transformarse y transformar el mundo a través del uso de las herramientas y ellos están al centro de eso. Sus herramientas son herramientas. Sí tienen, como dice Juan, pegada a la piel estos aditamentos, pero de una manera muy diferente a como otras generaciones, no digitales, nativas, lo vemos. Andrés. Nada que agregar. Nada que agregar. Bueno, creo que, Juan, ¿quieres cerrar? Bueno, antes de cerrar, Gonzalo, no sé si querías añadir algo. Pues digo, creo que yo estoy justo en el medio de las generaciones, ¿no? A mí me tocó vivir el primer celular y apenas las primeras conexiones por internet, por teléfono. Entonces, creo que mi mente o mi visión justo tiene un poco de los dos mundos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los hijos de estas generaciones. Entonces, yo creo que lo que yo veo es justo esta hiperconectividad, ¿no? Digo, justo algo que viene y como viendo Isemaru ya está aquí, es el Internet of Things, ¿no? Que todo, absolutamente todo está conectado, que ya estamos prácticamente ahí, en los refrigeradores, las computadoras y demás. Entonces, esta hiperconexión, lo que creo es que nos va a traer más cerca, sin embargo, no podemos olvidar lo que no es sustituible, como decía Juan, ¿no? Porque a través de esta hiperconexión podemos estar platicando, pero, pero, digo, ahí hay sentidos, ¿no? La vista, el escuchar, pero pues quizá todavía no podemos oler, como tocar directamente o incluso probar algo de comida, ¿no? Entonces, hay algo muy interesante y muy productivo de la hiperconectividad, pero sí creo que no es sustituible, sino más bien tiene que ser una herramienta, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos por esta conversación que queda pendiente para muchas conversaciones más. Evidentemente, sale el tema del humanismo inevitablemente, sale el tema de las generaciones y, por otra parte, un tema que no tocamos, empieza a haber movimientos de antidigitalidad, empieza a haber grupos de personas que quieren, que deciden conectarse personalmente, que deciden conectarse con el planeta, con la tierra, con los básicos, retomando un poco los rituales anteriores y será una, afortunadamente, una amalgama de muchísimas personalidades y muchísimas maneras de trabajar. muchas gracias a todos. Hoy, martes, dentro del marzo de 15 días, estaremos hablando de algo que viene muy conectado con esto que estamos hablando, que es la digitalidad, perdón, la nueva emocionalidad, que es un elemento también que cambió producto de lo que hemos tenido que vivir en los últimos años. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que nos escuchan y nos vemos pronto.